Te cuento una lectura de diarios de Europa. Dicen que Argentina gana hasta con los suplentes, dicen los diarios europeos. Un desgorde por parte de la prensa mundial. De elogios el desgorde. Sí, Cecilia, es un equipo mix el que hizo, ¿no? Maradona, el que hoy dibujó en el campo. Muy pocos titulares. Hubo seis titulares y quiero decir que el arquero no lo puede cambiar porque en realidad necesita competencia y es uno de los jugadores fundamentales en esta base. Pero es verdad lo que dicen los periódicos europeos. Argentina no cambia de esquema, no cambia de juego, es ofensivo, lastima, tiene algunos problemas defensivos, pero ahora se verá otro mundial en la segunda ronda, deberá mejorar solo en ese aspecto, me parece. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu trabajo. Estamos permanentemente en contacto por nuestra parte mañana, seguro, a las ocho de la noche. Un beso para vos y otro para Juan Carlos que está en viaje. Chao, Pablo, un abrazo. Un abrazo grande, gracias por todo y a festejar, por supuesto, ustedes allí en Buenos Aires porque nosotros queremos abrigarnos aún más y ya dormir después de una larga jornada, pero por suerte con una victoria. Un abrazo enorme para ustedes. Chao, hasta luego. Están muertos de frío. Sí, muertos de frío, realmente a una temperatura bajo cero hizo hoy. Bueno, pero el próximo partido... El domingo 13 y media de la tarde nuestra. En Johannesburgo. Un poco más tarde, claro. Claro. Para ellos también va a estar fresco.